La sociedad no te acepta, la iglesia no te acepta, tu misma familia no te acepta, tus amigos no te entienden. La Biblia nos enseña algo bien importante, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Esto nos quiere decir que el que un hombre se desvíe del pensamiento de ser hombre hasta de su misma naturaleza es por su misma lascivia. Nacer en el cuerpo equivocado, esa es la frase que define a los hombres trans, quienes se consideran invisibles en la sociedad guatemalteca. Obviamente mis padres se opusieron rotundamente, trataron de irme corrigiendo en el camino, según ellos, por el desconocimiento del tema. A través de golpes, a través de creencias. La adolescencia es la etapa más difícil para los transexuales, porque aunque su cuerpo les muestra que son mujeres, su cerebro les dicta que son hombres. El rechazar tu cuerpo, el empezarte a ver algo que te crece y que no te pertenece, el querer tener barba y ver que a ti no te sale, empezar a ver cambios de voz en tus amigos y en el tuyo no. Y es la etapa donde por lo general los jovencitos y jovencitas tienden a caer al suicidio, porque efectivamente no hay ningún acompañamiento y tú no entiendes realmente qué es lo que está pasando con tu cuerpo. Pero eso no es todo. En la vida de los transexuales también deben hacer cambios significativos y someterse a dolorosas y costosas operaciones para lograr su objetivo. Son tres operaciones las que nos practicamos los hombres transexuales. La histerectomía, que es la extracción de todos los órganos femeninos, ya que no los estamos usando. Luego entramos en el tema de la mastectomía o masculinización de pecho. La extracción de las mamas para que tu tórax ya pueda lucir de una forma masculina. Y la última que es la faloplastía, colocar el aparato masculino, en este caso un pene, pues en Guatemala ni soñamos con eso, no existe para nosotros eso. Tres Valientes Hombres Trans toma la iniciativa de formar un colectivo para personas que están en la misma situación que ellos y puedan encontrar un apoyo para encontrarse a sí mismos. Es formar e informar al resto de personas, a la sociedad, a los profesionales, a los mismos hombres trans que están por allá afuera sin conocer sobre este tema, sobre realmente qué es un hombre trans y que sí se puede llegar a cambiar el cuerpo y ponerlo en orden con nuestra mente. Yo soy más feliz viviendo dos años como Alex que 30, 40 o 50 años como otra persona en la cual yo nunca me identifiqué. Gabriel Álvarez corrió con mejor suerte, quien a diferencia de Alex, creció en un hogar de aceptación, a quien ella o él eligiera ser. Sus padres lo apoyaron al 100%. Durante mi infancia no tuve ningún conflicto y ningún problema. Yo me identifiqué como niño y yo sabía que yo era un niño. Gabriel, al pasar de los años, se enfrenta a un duro golpe emocional, la adolescencia. Al darse cuenta que su cuerpo empezaba a desarrollar, su mente entró en conflicto, que lo llevó al límite de sus decisiones. No eres un niño, eres una niña. Y no solo eras una niña, sino que te estás volviendo mujer. Entonces ahí entré en un conflicto muy fuerte conmigo. En medio de una charla de padre-hijo surge el, me gusta una chica. Simplemente su padre asumió de inmediato que se trataba de un término sencillo. Él fue el que me dijo, paradójicamente, que yo era lesbiana. Entonces entendí, ah, bueno, yo de esta manera me gusta una mujer, entonces soy lesbiana. Pero no lo sentía acorde, porque yo nunca me sentí mujer, ni me pude expresar como mujer. Al pasar de los años, siendo físicamente una mujer con interior masculino, ahora Gabriel toma medidas drásticas para evadir el odio de ser quien es y a los 21 años empieza el cambio, pese a cualquier cosa. Transformar mi cuerpo porque ya no lo aguantaba. No quería que la demás gente me percibiera de forma femenina. Quería que me vieran en masculino. Y tuve un trastorno alimenticio, tuve anorexia y bulimia. A modo de reducir las mamas, obviamente, tú bajas tu porcentaje de grasa y dejas de menstruar, tienes amenorrea. Entonces, yo estaba contento, me estaba matando, pero yo estaba contento. La operación fue un requisito que Gabriel le impuso a sus padres para no seguir autodestruyéndose. Él no era feliz. Prefería la muerte antes de ser visto como una mujer nuevamente. Pues procedimos a la cirugía, incluso antes que la terapia hormonal, porque si yo algo no soportaba era la idea de que me volvieran a crecer los pechos. Yo no soy mujer, no quiero tener aspecto de mujer. Y yo no puedo vivir con los pechos. No los quiero tener, no los quiero volver a ver. Y no voy a comer, porque no quiero que crezcan. Poco después de la operación, Gabriel no tenía límites para complementar el cambio que su mente le exigía. Y no pierde tiempo e inicia con el tratamiento de testosterona ese mismo año. Te hace una segunda, te hace volver a pasar por la adolescencia, pero ahora por una pubertad que sí deseas. Te cambia el ánimo bastante. Yo creo que las cosas más feas es el aguantar tanto enojo, porque no solo creo que uno viene de reprimir mucho enojo por todo lo que emocionalmente ha vivido, sino que la testosterona viene y te pone más agresivo. Un largo proceso lleno de momentos difíciles para llegar a ser. Gabriel ahora, ante la sociedad, luce como un feliz hombre físicamente, pero esto no termina aquí. Administrativamente y ante el registro de personas, siguen los obstáculos. Como el DPI dice femenino y dice soltera, automáticamente el DPI dicta a todos cómo me deben tratar. Pero que me resulte incómodo a la hora que me hacen una carta, me la hacen como señorita Gabriel Álvarez. La forma en que Gabriel incide en la sociedad es a través de charlas, teatro y apoyo grupal dentro del colectivo y los medios de comunicación. Somos muy pocos los que hablamos al respecto, porque dicen es que ustedes pasan desapercibidos, ¿por qué se van a poner en esa incomodidad? No, porque necesitamos hablar de nosotros. Con imágenes Antonio de León, Michelle Rojas, Alímite.